Bienvenidos al nuevo episodio de los Clecas del Deporte. Este es su amigo El Ramo, recordándoles que todos nuestros podcasts están disponibles en el canal de YouTube Clecas del Deporte y usando el hashtag ClecasPodcast en Facebook y Twitter. Les presentamos nuestra serie de entrevistas cortas titulada Hablemos. En esta ocasión hablamos con la licenciada Yanira Lisiaga, quien funge como la vicepresidenta de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Con ella hablamos sobre el tema de las captaciones que están siendo realizadas a través de la isla. La entrevista fue realizada por mi amigo Paco el 20 de noviembre durante la captación en Isabela, Puerto Rico. Les recordamos que los Clecas del Deporte no se solidarizan necesariamente con las expresiones de la entrevistada. Sin más que añadir, aquí la entrevista. Que disfruten. Bueno, estamos aquí en Isabela durante el proceso de captación. Nos encontramos aquí con... Yanira Lisiaga, vicepresidenta de la Federación de Baloncesto. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo está tu rol desarrollándose desde que viniste a la Junta Directiva de la Federación? Bueno, pues he estado envuelta en muchos proyectos, ¿verdad? La Federación es una estructura bien grande. El presidente, licenciado John Ramos, me ha delegado varios asuntos, entre ellos las captaciones, ¿verdad? Y el desarrollo de baloncesto femenino en algunas áreas y algunas otras cosas de medios y demás asuntos. Estamos muy entusiasmados con la nueva CEPA y con el equipo de trabajo que hemos podido formar en la Federación, ¿verdad? Como podemos ver, estamos aquí hoy en esta captación con el dirigente del equipo nacional, Omar González, el director técnico, Gustavo Cañas, Sino Torres, creando un buen programa, ¿verdad?, a nivel juvenil para posteriormente tenerlos como banco de talento para nuestras elecciones. Tengo más o menos información preliminar de que se entiende que va a ser sobre 500 personas, o sea, niños, que se les va a obtener todas esas informaciones, ¿verdad? Sí, ha sido un buen llamado, estuvimos en Sebastián, le es bonito, estamos hoy en Isabela, estamos próximamente en el área metro, en Guayama, hemos tenido una buena acogida, ¿verdad?, de jóvenes 2000, 2001, 2002, 998, estamos invitando a todos los que nos escuchan de que se presenten a las captaciones que quedan, quedan cuatro más, queremos que participen nuevos talentos, que nadie se sienta excluido, ¿verdad? Y incluso queremos también que vengan los jóvenes que formaron ya parte de los equipos nacionales. Y pregunta, ¿los coaches qué te han comentado? ¿Están entusiasmados sobre el talento? Están muy entusiasmados, si supiera que estas captaciones no solamente son de jóvenes, de jugadores, sino también de coaches. Lo que está haciendo el director técnico, Omar González, y tu equipo es traer talento nuevo de coaches para, a su vez, captarlos, ¿verdad?, evaluarlos para que ellos formen parte del programa. Es una iniciativa, ¿verdad?, de este programa, que ha sido muy buena, ha tenido muy buena acogida, como ustedes ven, aquí hay coaches de esa área, ¿verdad?, en cada área que vamos, pues, hay coaches que colaboran, y de la misma forma estamos captando árbitros. Sí, y por ahí se estaba Carlos Zarratti y Robert Vázquez, en la otra ocasión se fue Carlos Villanueva, ¿verdad?, que son evaluantes de los árbitros y de este programa en Puerto Rico, pues, ellos nos están colaborando con traernos nuevos talentos para que nosotros podamos también evaluarlos y hacerlos parte del programa. Y, como parte de tus roles, que estás trabajando con esto de la captación, de estos son los masculinos, las féminas también. Las féminas también, está a cargo de Héctor Lavoie, que es el director del programa nacional femenino, está haciendo un excelente trabajo, es una persona con mucha experiencia, y Jerry Batista, que es el curso nacional. Estamos por toda la isla también, en todas las regiones captando, así han ido muy buena acogida, han ido muchas niñas, nos tiene bastantes contextos eso, pero pensamos que vamos a tener una buena cepa, ¿verdad?, para los equipos nacionales también. Bueno, el entusiasmo, el talento y el futuro de las selecciones de Puerto Rico. Sí, estamos en buenas manos, hemos sido bien meticulosos con la selección del cuerpo técnico a nivel juvenil, ¿verdad?, igual en la femenina y masculina, en la adulta igual, porque tenemos mucha fe de que el baloncesto de Puerto Rico se levanta y que resurja, es el deporte número uno de Puerto Rico, y hemos tenido muy buena experiencia y muy buena acogida desde que comenzamos. Bueno, muchísimas gracias y un placer. Gracias.